Cada día que pasa me enamoro más de ti Me provoca besarte, no me acuerdo resistir Soy adicto a tu aroma, a tus labios y a tu piel Cada instante quisiera cogerte y hacerte mi mujer Yo quisiera dormir, amándote Me quisiera dormir, besándote Y despertar, enamorándote Para volver nuevamente a hacerte mi mujer Yo quisiera dormir, amándote Me quisiera dormir, besándote Y despertar, excitándote Para volver nuevamente a hacerte mi mujer Eres la sangre que fluye por mis penas Nos atraemos, somos almas serenas Me siento el ser más feliz de esta tierra Porque te tengo a mi lado, mi amor Me apasiona la ternura con que tú me conquistas De tu cariño yo soy un masoquista Me gustaría detener el tiempo Estoy soñando despierto Yo quisiera vivir, yo quisiera vivir, amándote Yo quisiera vivir, amándote Ay, amándote Me quisiera dormir, besándote Despertar, enamorándote Despertar, enamorándote Para volver nuevamente a hacerte mi mujer Yo quisiera vivir, amándote Me quisiera vivir, amándote Me quisiera dormir, besándote Solo besándote Despertar, estimándote Para volver nuevamente a hacerte la amor Yo quisiera vivir, amándote Yo quiero siempre estar junto a ti Para toda la vida Nada ganamos con discutir Si tú y yo nos amamos Debemos que el orgullo se muera Tratemos de evitar las peleas Y hagamos que la unión de los cuerpos Todo se desaparezca Yo quisiera vivir, amándote Me quisiera dormir, besándote Despertar, enamorándote Para volver nuevamente a hacerte mi mujer Yo quisiera vivir, amándote Me quisiera dormir, besándote Despertar, estimándote Para volver nuevamente a hacerte la amor Desde el primer día en que te conocí Me enamoré de ti Y tú sabes que es así Y siempre será así Te lo dice Macán Romántico Faster Haciendo melodía ¿Quién más? Panamá Music Tú sabes Cada día que pasa me enamoro más de ti Me provoca besarte Me provoca besarte, no me puedo resistir Soy adicto a tu aroma, a tus labios y a tu piel Cada instante Cada instante quisiera tomarte y hacerte mi mujer Yo quisiera dormir, amándote Me quisiera dormir, besándote Despertar, excitándote Para volver nuevamente a hacerte la amor Yo, 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 yo Yo quisiera vivir, amándote Me quisiera dormir, besándote Despertar, excitándote Para volver nuevamente a hacerte la amor Eres la sangre que fluye por mis penas Nos atraemos, somos almas de venas Me siento el ser más feliz de esta tierra Porque te tengo a mi lado, mi amor Me apasiona la ternura con que tú me conquistas De tu cariño yo soy un masoquista Me gustaría detener el tiempo Estoy soñando despierto Yo quisiera dormir, amándote Ay, amándote Me quisiera dormir, besándote Despertar, adorándote Para volver nuevamente a hacerte la amor Yo quisiera vivir, amándote Me quisiera dormir, besándote Despertar, excitándote Para volver nuevamente a hacerte la amor Yo quiero siempre estar junto a ti Para toda la vida Nada ganamos con discutir si tú y yo nos amamos Dejemos que el orgullo se muera Tratemos de evitar las peleas Dejamos que la unión de los cuerpos Todo se desaparezca Yo quisiera vivir, amándote Yo quisiera vivir, amándote Despertar, enamorándote Para volver nuevamente a hacerte la amor Yo quisiera, yo quisiera vivir, amándote Me quisiera dormir, amándote Despertar, excitándote Para volver nuevamente a hacerte la amor Desde el primer día en que te conocí Me enamoré de ti Y tú sabes que es así Y siempre será así Te lo dice Macario Romántico Faster Haciendo melodía ¿Quién más? Panamá Music Usado Cada día que pasa me enamoro más de ti Me provoca besarte No me puedo resistir Soy adicto a tu aroma, a tus labios y a tu piel Cada instante quisiera tomarte Y hacerte mi mujer Yo quisiera dormir, amándote Me quisiera dormir Besándote Besándote Despertar, enamorándote Para volver nuevamente a hacerte la amor Yo quisiera dormir, amándote Me quisiera dormir, besándote Despertar, excitándote Para volver nuevamente a hacerte la amor Ella es la sangre que fluye por mis penas Nos atraemos, somos almas en venas Me siento el ser más feliz de esta tierra Porque te tengo a mi lado, mi amor Me fascina la ternura con que tú me conquistas De tu cariño yo soy un masoquista De tu cariño yo soy un masoquista Me gustaría detener el tiempo Estoy soñando despierto Yo quisiera dormir, amándote Yo quisiera dormir, amándote Yo quisiera dormir, besándote Despertar, adorándote Para volver nuevamente a hacerte la amor Yo quisiera dormir, amándote Me quisiera dormir, besándote Yo quisiera dormir, besándote Despertar, estimándote Para volver nuevamente a hacerte la amor Yo quiero siempre estar junto a ti Para toda la vida Nada ganamos con discutir Si tú y yo nos amamos Lejimos que el orgullo se muera Tratemos de evitar las peleas Y hagamos que la unión de los cuerpos Todo se desaparezca Creo que el orgullo se muera Si tú y yo me ganas